hola hola bienvenido a tu lectura del 4 al 10 de diciembre soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio o notificación y si quieres tener acceso a más material exclusivo como el horóscopo especial del amor y las predicciones especiales de cada luna nueva y luna llena te invito a que te unas a través del enlace que te dejo aquí abajo en la cajita de descripciones comenzamos con tus predicciones acuario en esta primera parte de la lectura vamos a ver cuál va a ser ese tema energía o acontecimiento más importante de estos próximos días y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero trabajo y por supuesto acuario hablaremos del amor comienzo entonces con esta primera parte de tus predicciones veamos qué trae esta semana para ti ok acuario veo algo relacionado con viajes traslados una mudanza alguien que viene o tienes planeado tú ir hacia otro lugar reencontrarte con una persona o negociaciones que tienen que ver con personas que están en otro lugar importación a importación es decir todo lo que tenga que ver con cambio de latitud otras latitudes veo que por el momento se pueden estar dando algunos retrasos algunas demoras y es importante que por ejemplo si hay dinerito de por medio tomes en cuenta tomes tus previsiones para que no vaya a pasar más de una demora y no vayas a estar perdiendo más que tiempo dinero o por lo menos si se trata de solamente tiempo pero por lo menos te pudiste resguardar un poco en cuanto a la parte económica vamos a ver en cuanto al tema laboral y económico específicamente mira tus finanzas comienzan a equilibrarse vas a ver poco a poco o esta semana mira y como uy como cierto respirito en cuanto al dinerito encuentra soluciones o por lo menos acuerdos que te permiten quizá tarjetas de crédito cobras aquí pagas allá amortizas de alguna manera alguna situación económica que puede estar ahorita apretándote puede ser por un crédito un dinero que llega un préstamo pero te veo balanceando un poco la economía si también te veo sobrecargándote es como que bueno sacas de aquí con esta tarjeta pagas esto es como tratando de quitar de aquí para llenar algunos huecos en cuanto al tema del dinero y te digo una cosa tienes en la medida de lo posible que cuidar seguir endeudándote yo sé que es muy fácil para mí decirlo pero pareciera que tarjetas de crédito es como si esto poco a poco se va volviendo una bola esto va creciendo como una bola de nieve y llega un punto en el que te va a costar mucho como surgir te va a costar mucho como ponerte al día con todo las cartas me hablan de buscar puntos de equilibrio seguramente bueno revisando alguna fuga de capital evitando algunos gastos innecesarios por lo menos durante lo que queda de mes vamos a ver o durante este mes porque estamos prácticamente iniciando este mes voy con el tema del amor y primero me enfoco en quienes tienen alguien en su vida para luego irme con los solteros para las parejas mira aquí yo veo celos cierta necesidad de control como si es como celos como incluso más que celos por cosas que están solo en la mente pareciera que de verdad estás dando razones o tu pareja te está dando razones para que tengas como cierta desconfianza y estés allí como a la expectativa o a la defensiva de hecho van a ver algunas señales por allí que salen a la luz en los próximos días con respecto a otra persona una tercera persona o algún pecado por allí que se cometió durante estas semanas o estos meses atrás y tiene que ver con el tema de sexualidad algo algo como que más allá de quizá no se trata de que tienes una pareja de forma paralela o hay otra persona como otro romance por fuera pareciera que es como una noche algo por allí que puede salir a la luz veamos bueno sigo aquí déjame concentrarme en esta parte que estas cartas también son para las parejas si efectivamente hay un asunto esto es del pasado hay un asunto del pasado que viene a ahí están los celos ahí está la desconfianza no es solamente por cuestiones de la mente algún si alguna situación de una salida una cosa de una noche algo del pasado ahorita nuevamente o se descubre en este momento o si se descubrió en su tiempo atrás vuelve a tocarse este tema no veo una separación no veo que esto vaya a trascender pero si les va a complicar un poquito el panorama a las parejas durante esta semana los solteros ok para los solteros mira que hay una persona que está comprometida te lo digo con total seguridad hay una persona que está casado casada comprometido tiene alguien más en su vida tiene miedo a comprometerse y por el momento veo que es como que bueno si hay un avance cariñoso cariñosa atento esos son los avances que puedes notar pero no veo que esta persona tenga lo ha pensado pero no veo que toma la decisión por completo de cambiar su situación actualmente y ese es el mensaje para ti eso es lo que hay y te toca a ti tomar decisiones con base en esta premisa esta persona no va a cambiar su realidad y lo veo amarradísimo o amarradísima es decir que esto no es un simple estamos saliendo esto es una esposa un esposo un algo una relación que tiene esta persona que a lo mejor te está pretendiendo con quien estás hablando y la carta de el dos de espadas me habla dos cosas o la persona tiene dudas y lo ha pensado como que será que sí será que no pero no veo que termina de tomar la decisión y además se va por lo razonable como que esto me funciona no es como complicado no sé si me quiero complicar ahorita la vida y por otro lado veo que tú puedes estar viendo a través de la ilusión es decir es como que tú tuvieses la esperanza de que eso cambiara vamos a seguir viendo para los solteros que dice el tarot ok fíjate es que las cartas te dicen no te no te no te empeñes en cambiar una situación no te que no te quedes ahí enganchado en una esperanza cuando alguien no te da certezas en los próximos días vas a tener suficientes señales acuario para que sepas si algo de verdad tiene o no tiene potencial y las intenciones de una persona contigo si es sencillamente por una noche o el papelito de amante de mientras tanto de vamos a esperar de dame un tiempo tú vas a notar y no veo tú vas a notar si si eso es lo que hay y no veo acuario que esa situación por el momento vaya a cambiar por el contrario lo que sí veo es que te va a causar frustración tristeza lágrimas más en mayor medida que felicidad y momentos de gratitud si quieres una o si quieres ahondar acuario en el tema del amor aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el horóscopo el enlace para que tengas acceso al horóscopo especial del amor que saco cada mes y además otras predicciones especiales que comparto por allí de forma exclusiva y al mismo tiempo me estaría apoyando a cambio de una membresía bueno eso es todo para ti espero que te haya gustado la lectura y si quieres una consulta privada puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero, trabajo, amor alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar que tengas una excelente semana y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas